Hola gente como andan, aquí yo estoy bien Eh, hoy quise hacer un video mío Y eso que hace dos años Como eso la saben, quise Cuando hacía pendejanos antes Bueno, el caso de aquí es de que En mi video, pues Que se subtitula Pero que rayos, se movió solo Los caras así como pendejitas asustados Etcétera Bueno, aquí el caso es de que Pues Muchos me han estado diciendo, bueno, algunos me dicen Que en el minuto En el 0.59, antes del minuto Se escuchaba como un grito Y que en el 1.40 se movió toda la puerta Y pues se veía que nadie la movía Y etc Y en este momento vamos a ver Dos videos Que es este y el otro que nos mandó Un suscriptor venezolano que es una falla De la realidad, pero Se los dejo más tarde Aquí en este video Primero este ¿Pero qué rayos? ¿Dónde está haciendo corrientes de aire? Si estuvieron haciendo corrientes de aire Ellas se movían esas chaquetas Para tu aire O las comidas Las comidas Las comidas Las comidas Voy a acercar ahí, que voy a mostrar para... Ya está en tu corazón, adiós. ¿Estoy llorando? Ya está en tu corazón, adiós. Ya está en tu corazón, adiós, 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 adiós. Aquí está en tu corazón. ¿Un banyak práctica? Llegan un poco, carla, un poco más de cumpate… ¿Un año? Y en ese momento lo me quedaron muy extraños, la puerta a su izquierda, pero si lo hicieron muy extraños. Eso que no hay nadie, ya está. En ese momento el que se consiga de mí, que es una primera no sé por qué todo lo que pasaba, pero yo en ese momento estaba muy cargado y desastado, pero lo que pasa es que era el imbécil, no podía usar mi celular, y andaba disfrutando sus tinchillos y mi mamá. Y yo estaba paniqueado grabando y... ¡Yup! Dios. Dios. Si apenas el, apenas el video se percató que vivía un co 28. Estaba un poco de carta del video, pero en cualquier caso la gente más extenía que en el juego no se encontró nada. Y cuando se蹲 a cambiar. Mierda Bueno, como ya vieron, pues el de este y el de este, para que lo digan exactamente Miren Como ya vieron, en esos segundos se escucha como que Como que alguien gritó o algo En ese, cuando estaba grabando en todo el video No me rescate de eso Hasta que puse la grabación Y etcétera, pues Y así me paniqué mucho con los de la puerta y etcétera Y cuando se abrió en el minuto cuarenta No cuarenta Antes de que me cabía El despegue y etcétera Bueno, déjame ver que se estaba grabando Bueno, el siguiente metraje es el que nos mandó Un suscriptor venezolano Tampoco no Nos mandó de un supuesto avión que no se mueve Y pues que falla de la realidad O después de escuchar la voz que sí es de Venezuela Bueno, ese no importa el caso Que pues vean el video del supuesto avión De la supuesta falla de la realidad Y pues yo me convencí mucho cuando me mandó ese video O sea, el siguiente fallo en la realidad Miren el avión No se están moviendo Está ahí Ahí, mírenlo No se mueve Fallos en la realidad Miren el avión Así que no te acertes de que No se mueve el puto avión Se queda en el mismo lugar Y pues como que Pues Pues sí que no se mueve No se están moviendo Está ahí O sea, no se mueve Ahí, mírenlo No se mueve O sea, que sí es cierto No se mueve Y pues la verdad pues Me he quedado muy convencido Que es una falla de la realidad Hace muchos años Cuando viajaba con mi madre En su camión En su vento Pues yo soy de Pues somos mexicanos Vivimos casi en la frontera de México Con Estados Unidos Bueno El caso es de que cuando viajamos Había un avión que se detuvo Y pues no se movió Y pues Nos quedamos con cara de WTF Y Yo casi lo puedo Puedo poquito recordar Y etc Pero Todavía me quedé con ese trauma De que el pinche avión Se había quedado sin gasolina o algo Y iba a caer sobre alguien Pero Pero sí Se quedó como muy Se quedó muy quieto Y pues Así Bueno gente Espero que les haya gustado Like Suscriban Les dejo unas redes sociales Para que se suscriban Ya mero Ya mero Tendremos un nuevo vídeo En ese momento Se incitió El verdadero Tejón Tendremos un nuevo vídeo Tejón